En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento de Maruja quien llegó hasta la plaza San José de Juliaca donde el día de hoy miles a miles de manifestantes estuvieron presentes una vez más Maruja se ha pronunciado por lo que viene ocurriendo en el país vamos a ver pasajes de este informe yo quiero decirles a todos los hermanos de ustedes como hombres y mujeres y hermeros, todos los que estamos en las calles hermanos que están así, porque este gobierno genocida nos ha olvidado de la peor manera porque estamos a nuestra razón 1 por eso me decía que antes hubo más cálidas en el sur de los índices parques de puertos y que no dejamos posibilidades y que era lo que le había dormido en su casa en este momento viajamos a la capital donde todos tienen conocimiento que todos hemos cumplido la reflexión de la potencia o clientémon en la COVID-19 qué pasada están pl walls están llenando a él y esta mathedra no se sigma pero a todos los hermanos no se Bang esa cosa es paraca qué pasada por acá ¿eh? por acá por acá por acá adentro con la comida hoch que bueno así pero para estar Ven compañeros, vamos a colaborar siempre con todos los hermanos. Estamos en vivo desde la Plaza de Armas San José para todos los amigos que comparten nuestras transmisiones en vivo. Como usted ve, cantidad de hermanos que a día de hoy están en esa edad donde también ya van a arribar a la capital de Lima. En mi vida había visto una matanza de esa magnitud. Me duele como mujer, como madre. Perdóname a los hermanos, porque aquí aburrace, ha mandado al techo el nombre de la mujer peruana. Y después, Gaiko Fujimori es una coponesa que quiere montar en los dos padres amados. Y aparte de eso, otra mujer que es la Patricia de la Vida. ¡Gracias a Patricia de la Vida, hermanos! ¡Sigue libre de inabularse! ¡Sigue libre Otárona! ¡Sigue libre Gaiko Fujimori! ¡Porque esos son los que di la prensa basura, hermanos! ¡Tenemos que saber, hermanos! ¡Todos! ¡Porque han tomado para asalto este poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial dentro de eso de esta policía de la Vida. ¡Todos están en contra nuestra! ¡También la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la prensa basura! ¡Todos están, hermanos! ¡Sabe nuestro conocimiento! ¡Están contra nuestros hermanos! ¡No debemos permitir! ¡No debemos bajar la guardia! ¡Hermanos, luchemos! ¡Ahora o nunca! ¡Para recuperar nuestra patria! ¡Hermanos, sé que están pasando el momento difícil los comerciantes! ¡Por eso, si mis hermanos del campo están aquí, por lo menos traigamos un queso del valor de un sol para nuestros hermanos! ¡Porque ganamos y tenemos! ¡De alguna manera, hermanos, los mortistas también! ¡No aprovechemos de los pasajes! ¡Porque estamos luchando todos! ¡Porque si me van a trasladar desde aquí hasta terminar con 10 soles o 8 soles, no debe ser así, hermanos! ¡Pobremos lo justo! ¡Y yo agradezco a todas las mamitas! ¡Tanto en Lima y acá, hasta un vaso de agua! ¡Me alcanza! ¡Una mamita me dice, tómate, tu maluca! Entonces, ¿cómo podemos decir que en Lima nos faltaba o acá nos falta? ¡Para luchadores siempre está! ¡Ven que Dios está con nosotros! ¡Gracias por escucharme, hermanos! ¡Nuestra lucha va a ser en el exterior! ¡Yo no soy sin gente, hermanos! ¡Era sin gente! ¡Ahora no soy dirigente! ¡Soy tan igual que ustedes que están empezando luchando con su bandera! Compartan, compartan, señores, estamos en vivo a nivel nacional y internacional donde estamos. Y lo que es la Plaza de Armas de San José de Juliaca para todos los amigos que comparten nuestras transmisiones. ¡Yo soy cuateña! ¡Soy pureña! ¡Soy peruana! ¡Esa es mi voz, hermanos! ¡Como todos! ¡Y no tenga miedo, hermanos! ¡La policía no tiene derecho de tocarnos más la mano, de quitarnos más la vida, ni siquiera humillarnos, hermanos! ¡Nuestra lucha sea! ¡Nuestra lucha sea! ¡Ahora! ¡Nunca, hermanos! ¡Al que nadie debe bajar la cabeza! ¡Seamos profesionales! ¡Seamos convencidos! ¡Seamos comerciantes! ¡Todos tenemos igual derecho! ¡Porque en la capital! ¡Muchos! ¡Nuestros hermanos! ¡La pura realidad! ¡Que vive en triste, humilde, sumiso! ¡Porque eso es lo que quiere! ¡Dina Burlarte! ¡A que todos estemos calladitos! ¡A que todos digamos amén, amén, amén! ¡Eso quiere! ¡Y eso Puno nunca lo va a hacer! ¡Por eso, hermanos! ¡Quiero que me acompañen con tres divas! ¡Viva la razón Puno! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Que viva los luchadores sociales! ¡Que viva todos! ¡Abajo Dina Burlarte! 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 ¡ también escucha también en estos momentos a Maruja también Maruja en Quilla, donde estamos de día de hoy llevando la información para Vita María del Reporte del Pueblo siempre cubriendo la información para todos los amigos que comparten en nuestras transmisiones en vivo, como vemos son imágenes que en estos momentos están saliendo gracias a la gente también de taller de moto Mariana Moto Taxería JTR que estamos de día de hoy y todos nuestros grandes amigos que comparten en nuestras transmisiones, como podemos ver en imágenes y para el Mercado Nueva Esperanza un saludo enorme frente al estadio Almirán de Villegrao, para taller de moto Mariana Moto Taxería JTR, para los amigos del Mercado Metropolitano para los amigos también del Centro Comercio de Santa Rosa Lobotera del Norte también para Rodolfo Cruz para todos nuestros grandes amigos que siguen a sus amigos transportistas, Andrés Abrino Cáceres y también para el 24 de Octubre, también un saludo enorme acá en Juliaca, para el Mercado Internacional Tupacamara donde estamos en estos momentos, cubriendo la información en vivo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!